Jajaja ¿Qué es el evento? Experiencia Es que a mi también me pasa eso No te preocupes Eso pasa siempre Ricardo Tiempo en bici 4 horas, 4 horas y media No hay más Ya Eso pasa siempre En bici vamos 4, 4 horas y media No más Derecha Espera, espera, espera Abajo, abajo, abajo Ahí, recto Eso sí que me suena Y aquí vuelves a subir la antena También No, no, no Ya no, no No, no, no No, no, no ¡Ojo! ¡Final! ¡Ojo! ¡Izquierda! Izquierda El motor y compañías es que bajan, tío. Yo he ido detrás del motor, siento los que más bajan, y he tenido que dejar de bajar porque estaba... ...es...